La OIT aseguró que Argentina es el país de la región que más luchó contra el trabajo no registrado. Lo informó la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, en el marco de la 18ª Asamblea Regional del organismo que deliberó en Lima y sostuvo que lo publicado por el diario La Nación sobre el informe final de la Asamblea es parcial y tendencioso. El informe además ubicó a nuestro país como referente en América Latina en relación con políticas activas de creación y defensa de puestos de trabajo decentes. Presentaron el programa Visita Segura. El titular de la ANSES, Diego Bocio, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, explicaron los alcances del programa que permite verificar la identidad de los agentes de la ANSES que visitan los domicilios de los titulares de diversas prestaciones. ¿Te puede visitar un agente de la ANSES? Sí, te puede visitar. Pero cuando te visita, esa visita tiene que tener ciertos protocolos, ciertos procedimientos que tienen que ver con la identificación de la persona que te visita, con una clave que pueden sacar los abuelos para saber que la persona que viene es efectivamente un oficial de ANSES y esa clave la pueden obtener vía telefónica, vía web, vía mensaje de texto, de manera tal de que cuando viene alguien de ANSES, efectivamente sepan que es un oficial del Estado Nacional y que no hay ninguna probabilidad de que ocurra un delito. El Ministerio de Salud aseguró que la vacuna quíntuple se distribuye normalmente en todo el país. La cartera sanitaria negó que las partidas de esa vacuna hayan sido retenidas en la aduana, sino que fueron sometidas a los procedimientos de rigor previstos para la importación de productos médicos. La vacuna quíntuple debe ser aplicada en niños de 2 a 6 meses de edad para protegerse contra enfermedades como la hepatitis B, diphtheria, tétanos, hemófilus, influenza tipo B y tos con bulsa.